Ya estamos de regreso y muy emocionados porque el próximo 21 de diciembre Netflix se estrenará una serie muy original, tanto en su temática como en su producción y ahí participará nuestra invitada del día de hoy. Su participación en series de televisión, musicales de teatro y varias películas la han posicionado como una de las actrices más importantes del momento y prueba de ello es la nominación que obtuvo en Los Aries el año pasado y hoy nos viene a platicar de su más reciente proyecto Diablero. Bienvenida, Fátima Molina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vilca. Muy contenta de estar aquí promocionando Diablero que estrenamos este 21 de diciembre por Netflix. Quiero decirte que aquí en el programa ya hablamos de la serie, pasamos un pequeño trailer y estamos también, igual que tú, muy entusiasmados porque somos amantes de este género. A ver, cuéntanos un poquito de la serie, aunque ya sabemos por dónde va. Bueno, Diablero es una serie de terror, de humor negro, de suspenso, ficción, un poquito de fantasía, mitología, podría decir. Y es una serie de estos cuatro chicos que son Elvis Infante, Nancy, Keta Infante, que es mi personaje, y el padre Ventura. Estos cuatro personajes emprenden una misión en común y a la vez una personal. Nosotros somos diableros, nos dedicamos a cazar demonios y en lo personal, mi personaje es una santera y se dedica, pues, a trabajar las energías. Pero a trabajar las energías de manera positiva, porque normalmente, bueno, la santera se puede ir por lo bueno o también por lo malo. Exactamente. Pues mira, como lo requiere el demonio. Depende el demonio o la santería. Exactamente. Oye, cuando tú audicionaste para el personaje de Keta, ¿tú ya habías tenido algún contacto con alguien que se dedicara a esto? No, la realidad fue que a través de este casting y a través de que me quedo con el personaje, fue cuando empiezo a investigar un poquito más de la santería, de las energías todavía más. Yo creo mucho en las energías buenas y malas, pero ya como adentrarte un poco más en el tema de demonios y todo esto, sí fue como rarito, pero me gustó. Oye, nosotros también queremos mucho a Christopher, de hecho fue mi padrino cuando yo inicié mi conducción en este programa. ¿Qué tal es trabajar con él? Divino. Divino es un gran compañero, es un gran ser humano, un actor generoso y eso uno lo agradece muchísimo en el set y en donde quiera que esté, fuera y dentro. ¿Nos va a dar mucho miedo? Yo creo que va a dar miedo y risa a la vez, yo creo que es un terror ligero, pero muy mexicano, muy... Yo digo que el humor negro es muy de los mexicanos, pasa una tragedia, nos reímos de nosotros mismos, creo que eso es como algo muy original que tiene la serie, algo que lo va a identificar bastante. Es importante mencionar, como ya sabíamos que es una serie completamente mexicana, se graba aquí también, pero además es un momento, bueno, yo creo que increíble para las series para Netflix hechas en México, porque hemos visto cosas increíbles que pasaron este año con series de otro género. Claro. ¿Esta sería la primera mexicana que toca un tema sobrenatural? Sí, es la primera mexicana y creo que también es la primera en Latinoamérica, así que estamos orgullosos, orgullosos de que el 21 de diciembre se estrene en Netflix México y en 190 países, así que directito nos vamos a todo el mundo, así que con todas las ansias, toda la emoción y todo el orgullo. Bueno, pero además nosotros estamos orgullosos de ti, tuviste un increíble año. Gracias. Como bien mencioné al inicio, el año pasado ganaste, estuviste nominada para un Ariel. Este año. Ajá, bueno, este año. Ajá, sí, este año estuve nominada al Ariel por la película Sueño en otro idioma del director Ernesto Contreras y también feliz, agradecida, ha sido un gran año, nos espera otro hermoso año, así que feliz, emocionada por todo lo que viene. Tú empezaste tu carrera de joven, de hecho, bueno, tú te mudaste de tu ciudad natal a Guadalajara y luego participaste en un reality que se llama la Academia, que todos hemos sido muy fans, ¿verdad? Así es. ¿Sientes que la Academia fue parte de aguas para todo esto o desde antes sentías como que ya tu carrera iba bien encaminada? Yo antes del reality sí me dedicaba al teatro musical, ya había empezado mi carrera, sí te voy a decir que es una plataforma, si no hubiera sido por el reality no me hubiera venido, no me hubiera venido a México porque me daba miedo, porque estaba muy chica, porque dicen muchas cosas de la Ciudad de México, pero así es, yo siempre digo todos somos eslabones de todos en esta vida y fue un conducto, fue parte de la cadena para que yo ahora esté acá y feliz. Pero además llegaste a esta serie pero ya habías hecho trabajos importantes, tanto en cine como en otras series. Así es. De todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuál ha sido tu personaje favorito? Ay, no, 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 es que tengo muchos, tengo muchos personajes favoritos, ahorita te puedo decir, estoy tan contenta con Diablero, con Keta, que ahorita es mi personaje favorito, pero he tenido tantos, o sea, tantos, el de Yanir en el Dandy, Nikita en Tres Milagros, lluvia, el sueño en otro idioma, pero han sido muchos y todos, todos tengo un cariño muy especial. Oye, ¿tienes planes de irte de vacaciones? Porque ahorita, bueno, está pleno diciembre aquí, pero tú apenas vas a estrenar series, supongo que han grabado antes algunos capítulos y que tendrás chance de irte a disfrutar con la familia o de plano vas a tener que seguir chambeando. No, sí me voy las vacaciones a Guadalajara, me voy a estar con la familia y regresamos entrando el año porque hay bastantes cosas que hacer, pero sí, estar con la familia son tiempos, ¿no? ¿Vas a hacer algún otro proyecto para compaginarlo con este? Ahorita estamos dedicados a la promoción, el año que viene presentamos una película, empezamos otros proyectos, pero nada que se pueda decir aún. Ay, qué mala, no nos vamos a compartir el secreto. Pero bueno, presentamos una película también el año que viene que se llama Marioneta, de Álvaro Curiel y también, pero hasta que no tenga todos los detalles, no puedo como decir mucho, como por la que emociono. Luego decimos que se nos ceba, se nos habla y sí es cierto. Tuviste presencia importante en diferentes festivales, ¿qué tal te fue? ¿Tuviste algún style? Porque luego la gente se preocupa mucho por el look en los festivales, ¿a quién conociste? ¿Qué tal tu experiencia? Ay, yo creo que el festival que más me, pues que más me marcó porque me pareció muy interesante y muy especial fue el festival de Sundance justamente con el que nos fuimos también con Sueño en otro idioma. Esta película se fue a recorrer todo el mundo, ganó muchos premios y ganó también en Los Arieles a Mejor Película. Y ese festival en particular me encantó, es un festival mundial y es un festival donde van muchas celebridades, donde está Salma Hayek, donde, no sé, donde besa muchísima gente, no sé, me pareció muy especial y es el que ahorita me acuerdo que yo creo que está como aquí en mi corazón. Pues estoy segura que irás a muchos más porque esta serie pinta para ser un gran éxito. Y bueno, ahí estaremos al pendiente porque nosotros también ya estamos locos por el Diablero Netflix el día 21. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de venir a Blabla Show, que sigan los éxitos para ti. Gracias, gracias, gracias. Que además de joven eres muy guapa y muy talentosa. Gracias igualmente. Seguimos aquí en Blabla Show, gracias Fátima. Gracias. Ahorita empiezo lo medio bueno. ¿Vas a aceptar la invitación al cine o qué? Prefiero que me posean dos mil diablos.